¿Qué pasa en Jal el Sol, muchachos? Está Raúl Falomir con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias, hermano. Acróbata, siéntate, por favor. Y nos viene acompañando en esta mañana también Francisco Igartúa, quien es director de Expomoto. Y vamos a hablar justamente de este evento que ya está celebrando el vigésimo aniversario. Así es, Mauricio. Muchas realizaciones de la Expomoto y un éxito como siempre. Sin contar las cinco anteriores que ya llevamos. Cinco anteriores ya en el noroeste, pero muy contentos porque ya 20 años trabajando y ha dado frutos. El motociclismo va creciendo tangiblemente. La mujer cada vez se sube más a la moto. Se están participando más. Y bien contento porque ya mañana, a partir de las 11 de la mañana en World Trade Center, abrimos las puertas. Es una gran fiesta del mundo del motociclismo, que es Expomoto, que significa una plataforma que genera un vínculo entre todas las modalidades, perfiles. Tú sabes como motociclista que hay muchas modalidades, tanto deportivas como el que le gusta la pista, que le gusta el trial, el enduro, o Raúl Falomir, que es un gran acróbata, que también ya es un deporte calificado. En fin, el que les gusta el turismo, que genera una derrama, el motociclismo tremenda. México tiene lugares preciosos que ofrecer, dunas, desiertos, ríos, montañas. Ahora que el off-road está tan de moda, no necesitas ser motociclista para subirte un side-by-side de cuatro ruedas y tirarte con la familia al campo, a cruzar valles, todo lo que ofrece este país maravilloso que tenemos en el plan turismo. Y me encanta porque no solamente van a haber motocicletas paradas, sino ¿va a haber este año pista también? No, este año ya la pista es más un salón donde puedes surtirte de todo. Porque anteponemos a la motocicleta el equipo de seguridad. Sí, claro. Que los cascos sean certificados, que sean de buena calidad, chalecos que hacen las veces de una bolsa de aire en un automóvil. Esa la descubrí hace poco tiempo y es una maravilla. Es que la tecnología, Mauricio, sí, no, la tecnología en los equipos de seguridad es impresionante cómo se va aplicando. Cascos con Bluetooth, que le puedes decir, ponme música, comunícame GPS, voy a ir platicando con tu compañera, que viene contigo o con tus amigos que vienen rodando a dos kilómetros. La tecnología está como en el móvil que traes, vas de cuenta en un casco. Y Raúl, tú naciste prácticamente arriba de una motocicleta. Así es. Y al paso del tiempo, ¿te diste cuenta o cuándo te das cuenta que podías vivir de ella y podías realizar cualquier tipo de acrobacia? Bueno, más que vivir, para mí siempre ha sido una como pasión la motocicleta. Yo creo que también tú lo experimentas, lo que nos mueve estar arriba de una motocicleta. Y pues sí, o sea, llegó un momento en que esto se convirtió a lo mejor de un hobby o de algo así como que un pasatiempo o en algo ya profesional. Oye, pero esta es una motocicleta completamente arreglada. Sí, totalmente. Total al 100. Es una moto para hacer... La modalidad que yo hago se llama Stunrider. Ajá. Y es una moto que es de 600 centímetros cúbicos, pero está totalmente adaptada para hacer muchas cosas en ella. Perdón la ignorancia, pero ¿por qué traes doble clutch? ¿O es un doble clutch? No, es un clutch y un freno. Es un freno trasero alterno que trae a un caliper trasero para hacer trucos en la moto. Ya no traes el freno del pie. Sí, los dos. Aparte, traes dos atrás más el delantero. Sí, lo que pasa es que cuando haces trucos donde vas sentado en el tanque o parado, donde no puedes tocar con tu piel en el freno de abajo, utilizas el famoso handbrake, que es el freno de mano arriba. Y es uno totalmente alterno que una motocicleta común y corriente no lo trae. No, definitivamente. Está adaptada. Raúl participó desde hace muchos años en la pista que teníamos en Expomoto. Antes traíamos pilotos americanos. Ya cuando los muchachos empezaron a ver eso y se empezaron a preparar, pues ya ahora son campeones nacionales. Un Johan Nungaray que empezó en una rampa que hicimos muy improvisadamente. Ahorita ya está en las grandes ligas mundiales. Y los hermanos. Los hermanos han sido una maravilla. Un fenómeno. Y bueno, pues todo esto se presenta en un marco de glamour y entretenimiento, Mauricio, porque tenemos el Museo de la Moto. A ti que te gustan las motos. Tenemos el recibimiento al público en el lobby del World Trade. ¿Ves joyas icónicas, preciosas, que generalmente no ves en la calle? Que están en colecciones privadas, que salen a la luz en estos momentos. Tenemos otro pabellón, el Zona Custom, que es el arte de personalizar una moto, hacerla única con las piezas a tu gusto, en fin. Otro pabellón que es Moto Outlet. Puedes llegar, Raúl, y vender esta para hacerse la nueva en el área de exposición. Claro. Con todo el equipo necesario. ¿Se hacen presentaciones también de los nuevos modelos? Sí, son lanzamientos. Las esencias son lanzamientos y las primicias. Acaba de ser el EICMA de Milán, entonces ahí se destapan a nivel mundial todos los modelos. Somos el primer evento en América que después del EICMA que presenta todo lo nuevo y la vanguardia en el motociclismo. Y también tenemos un foro muy activo donde hay activaciones, conferencias y 12 modelos internacionales que nos permiten ver la parte del estilo de vida que también tiene mucho el motociclismo. Que es parte importantísima. Muy importante porque la mujer que cada vez es más participativa en el motociclismo ve el casco como un elemento de seguridad pero también ve si combina con las botas, con la chamarra. Entonces cada vez las marcas lanzan más moda y permea todo el mundo fashion. Dinos, por favor, antes de irnos porque el tiempo se nos termina. ¿Arranca en el día de mañana World Trade Center a partir de qué hora? 11 de la mañana al domingo 24. Son cuatro días de fiesta. Muy ubicados, World Trade Center, estacionamiento bajo techo para los que viven en moto pagan la mitad y tenemos venta en línea www.expomoto.com.mx para que no hagas grandes filas. En fin, todas las comodidades habidas y por haber para el mundo del motociclismo y los esperamos. Evento eminentemente familiar. Ya estás. Ahí vamos a estar. Yo les prometo que ahí estoy como desde hace muchos, muchos años. Raúl, muchísimas gracias. Seguimos con mucho más y nos vemos en la expomoto. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.